La carretera de la muerte. Si hubiera podido, le habría estampado un sopapo en la cabeza. Su terquedad estaba a punto de llevarlos a la peor noche de su vida. Te dije que no quería venir. ¡Qué necio eres! No es mi culpa que comenzara a llover. No, pero ya sabes que siempre se para la camioneta a mitad del camino. ¡Qué lata! No tiene por qué pasar nada malo. Y ya cállate que comienzas a ponerme nervioso. ¿Qué pasó? Rosalía lo miró enfadada. ¿Por qué siempre se salía Roberto con la suya? Dignamente se dedicó a mirar por la ventana. La luna invadía con su luz los bordes de la carretera. Casi se podía encontrar cada arbusto, chico o grande, cada piedra, pequeña o enorme. Y en esta contadera comenzó a ver un desfile de cruces, de ermitas, de ofrendas, de gratificaciones para quien dieran informes de una niña perdida, de una jovencita extraviada, de cualquier alma solitaria deambulando por el cerro traidor que tantas vidas ya había enterrado en su intrincada naturaleza. ¿Ya viste cuántas señales de muerte? ¿Cuántas personas no han regresado a sus casas? ¡Me lleva! Gritó Roberto. ¿Qué pasa? ¡Un retén! No vamos a poder llegar al desierto de los leones por aquí. ¿Un retén? ¡Qué raro! No se ve a nadie. Anda a andar por ahí. Y que ni se te ocurra que me aviente. Así nada más porque sí, ¿eh? Yo no he dicho nada. Tuvieron que retornar. La única posibilidad para arribar a su destino era tomar por el camino viejo. La idea no le agradaba a Rosalía, pues según ella, en esa ruta y a esas horas, una playa de devándalos siempre estaban al acecho para fastidiar a cuanto incauto cruzara por ahí. Y otra vez, Rosalía contó uno a uno todos esos lamentos incrustados a la vera de la carretera. Difuntos, ausentes, soledad, muerte. Frente a ellos la sorpresa. ¡Qué raro! ¿Qué cosa? Preguntó Rosalía. Esta bifurcación de la carretera no existe. Y si no existe, ¿cómo es que la estamos viendo? No te burles, yo sé lo que te digo. Mira, nunca ha sido muy bueno para andar en carretera. ¿Por dónde entramos al viejo camino? Según yo, por la derecha. Entonces, vámonos a la izquierda. ¿Por qué? Ya sabes, no me quiero topar con esa bola de gandallas. Pero no tengo ni idea a dónde nos pueda llevar este otro camino. ¿Tienes miedo? Esa pregunta hirió el orgullo de Roberto, quien metió cuarta y el acelerador hasta el fondo. Como poseído, se internó en un destino incierto. Un golpe seco detuvo su premura. ¿Qué fue eso? No sé, contestó Roberto. ¿Mataste a alguien? ¡Cállate! No se sabe de mal agüero. ¡Mataste a alguien! Gritó histérica Rosalía. Bajó Roberto del coche. Nada, nadie. Otro grito de Rosalía y Roberto miró a su alrededor. Una serie de almas etéreas queriendo decirlo. Niños, jovencitas, ancianos. Todos, todos. Una cómplice lluvia hizo más terrible la angustia de la pareja. Los gemidos mortecinos le solicitaban ayuda. Ayuda para descansar en paz. Pregonaban sus nombres, sus tristes casos, sus angustias, una cruz, una ermita, una ofrenda, ni caso las gratificaciones. ¡Por favor! ¡Por su madrecita! ¡Por Dios! ¡Por caridad! Voces y más voces. Rosalía y Roberto solo hallaron refugio en el desmayo. Al despertar, estaban a las afueras de la casa de ella, sanos y salvos. Con la claridad del nuevo día, prestos, fueron a los sitios donde Rosalía había visto tantos y tantos recuerdos para los desertores de la vida. No había nada. Por si las dudas, recordando cada nombre, cada detalle de las desgracias relatadas, dedicaron tiempo y esfuerzo para colocar, una a una, las cruces, las ermitas y las ofrendas de aquellas tristes almas perdidas. Y también, por si las dudas, nunca más desearon ir al desierto de los leones. Ahora más desierto, pues ya ningún alma recorre sus veredas. El diablo ronda en las discotecas La siguiente leyenda es una de las más recientes e interesantes que hay en México y en el mundo. Por sus características, está entre las mejores. Se desarrolló en la ciudad de Durango, al norte del país, en abril de 1990. Muchos son los pobladores que aseguran haber sido testigos del suceso. Incluso, uno de los primeros recopiladores fue Manuel Lozoya, periodista de la ciudad. Sin embargo, también hay varios policías y ciudadanos que fueron testigos presenciales directos, quienes vivieron momentos de angustia y miedo. Por lo mismo, en los siguientes días, la ciudadanía sintió terror hasta de salir a la calle llegada la noche. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto misterio? La protagonista de esta leyenda se llamaba Josefina. Y digo se llamaba porque murió después de este extraño caso. Se dice que era una de las mujeres más bellas de la ciudad, de buena estatura, morena clara, 18 años y un cuerpo bien proporcionado, sexy y agradable en su forma de ser. Sin embargo, no tenía novio. Ella prefería disfrutar con sus amigos. Se dice que todos la codiciaban y querían. Pero para ella, lo mejor era acudir a los mejores lugares de diversión. Una noche, la del Viernes Santo salió bien arreglada y vestida en forma coqueta y provocativa. Deseaba divertirse, por lo que fue a la mejor discotec de la ciudad, donde acuden muchachos de buena posición económica. Entró y se sentó, tomando algunas bebidas. Al poco rato, toda la discoteca se vio llena. El ambiente era bueno. Poca luz y sonido a alto nivel. Y como es común en estos lugares, llegó un joven apuesto, vestido con traje elegante, y le invitó a bailar. Ella no lo veía bien. Lo único que pudo distinguir fue que a este joven le brillaban los ojos de forma normal. Sin embargo, esto no le preocupó, por lo que salieron a la pista y empezaron a bailar. Al parecer, era la mejor pareja bailando. De repente, el ritmo cambió a lambada. Y ellos continuaron. Pero ya no era baile, sino un encuentro sexual desenfrenado. Lo que parecía una orgía. Al mismo tiempo, llegó un olor a azufre, y el miedo acompañado de escalofrío se apoderó de todos en el interior del lugar. Pero en forma desesperante, nadie podía hablar. Aunque muchos querían gritar poco a poco, fueron testigos de extraños cambios. Por la poca luz que había, alcanzaron a verle a ese bailarín un pie con forma de pata de gallo, y el otro, una pezuña de cabra. Al parecer, todos quedaron paralizados, ya que nadie se podía mover, y como si los forzaran, tenían que ver a esta pareja. Súbitamente empezaron a elevarse hasta llegar a flotar a cierta altura cercana al techo. El miedo aumentó, y todo era terror y contagio. Los demás no querían ver eso, pero no podían separar la vista. Querían salir y era inútil. Sus cuerpos no se movían, ni gritar podían. Alguien empezó a rezar, ¡Ave María Purísima! En ese momento, todas las luces se apagaron, y se escuchó como si un gran viento sacudiera todo por unos segundos. No perdieron más tiempo los muchachos, y todos se arrodillaron a rezar en voz alta. Cuando encendieron las luces, todos se veían entre sí, porque esa horrible pareja ya no estaba. La única que quedó fue Josefina, quien estaba tirada en el suelo inconsciente. Pero afuera nadie vio que alguien saliera, a excepción de una patrulla y dos policías, quienes vieron a alguien subir a una camioneta. A una camioneta Dodge, modelo 90, negra, y arrancaron rechinando llantas, mismas que quedaron marcadas en el pavimento. Inmediatamente la patrulla persiguió a esta camioneta por toda la ciudad, y como no la alcanzaban, pidieron ayuda. Al poco rato, seis coches patrulla, motocicletas y camionetas, se dieron a la persecución. Varias veces los cercaron, pero increíblemente se les escabullían, y cada vez que los cercaban, se escuchaba una horrenda voz burlona, y una carcajada que se oía a gran distancia. La persecución siguió y se le volvió a acercar. Todos los policías se bajaron con pistola en mano. Se fueron acercando y de pronto desaparecieron camioneta y conductor, para aparecer en otro lugar. Fueron varios intentos de arrestar a este conductor, o lo que fuera, y el último intento fue a través del centro y la calle de Pino Suárez, por donde la camioneta se dirigía hacia el oriente. La extraña camioneta llegó a un panteón, se metió y desapareció. Los policías lo buscaron por mucho tiempo, y nunca encontraron rastro alguno. Josefina murió, y hoy en día se dice que está enterrada en ese panteón. Sin embargo, otros dicen que se la llevaron en un coche a un hospital, y misteriosamente desapareció en el camino, dejando incrédulos a sus amigos, por lo que ellos tardaron varios días en recuperarse. Y después vivieron confundidos, dudando acerca de este suceso, pensando si este no fue provocado por su imaginación. Lo único que sabían era que ya no existía su amiga Josefina. Hubo algunas investigaciones posteriores, y se dice que la discoteca fue cerrada, pero no se encontró responsable. Lo que sí causó terror fue la difusión de este hecho. De boca en boca, inundó la ciudad, lo que originó calles vacías en las noches. Incluso algunos sacerdotes salieron a bendecir las calles y avenidas. Hoy en día las discotecas ya no son los lugares en donde se toca música disco, tipo americana, sino que son un refugio para ahogarse en alcohol, droga y sexo. A las muchachas da pena verlas intoxicadas o borrachas en esos sitios. Ellas son víctimas de la depravación. En el mismo lugar se ven parejas tocándose como si fuese un cabaret, y en muchos de los casos son chicas menores de edad. Estas acciones son un reto a los buenos principios, incluso a la educación familiar. También en la mayoría de estos lugares se hacen desnudos de hombres y mujeres, generando el morbo y la indecencia. Son cabarets disfrazados de discotecas, y muchas veces el padre no lo sabe, y cree que sus hijos únicamente fueron a bailar sanamente. Esta leyenda tiene un mensaje, y con la belleza de su misterio, se conjuga para entregarnos una visión, de lo que es el mal, y la maldad, representados por el diablo. Apropiándose del alma de los jóvenes, quienes no han despertado para diferenciar y saborear, los elementos de bondad fuera de los deseos materiales, y carnales. Mi hermana se compró un departamento seminuevo, se fue a vivir ahí con su marido y sus dos hijas, de las cuales una, de dos años de edad, dormía sola en un dormitorio, y la otra de meses, dormía en una cuna en el dormitorio de su madre. Era de noche. Todos dormían apaciblemente, cuando en mitad de la noche, la mayor de las niñas, despertó a su madre muy asustada, diciéndole, Mamá, me han despertado una niña, y quiere que juegue con ella, pero yo no quiero porque tengo sueño. Mi hermana no le hizo caso, pensó que eran cosas de niños, y la mandó de nuevo a la cama. A la siguiente noche, volvió a suceder lo mismo, y así varias noches, e incluso, la niña no quería dormir en su habitación. Fue entonces cuando mi hermana decidió investigar, por qué su hija inventaba estas historias, o si realmente le estaban pasando. Esa noche, se acostaron más tarde, y antes de ir a dormir, mi hermana tomó a su hija de la mano, y le dijo, Bueno Lourdes, vamos a entrar en el cuarto, y tú le dices a mamá, dónde está esa niña. Una vez dentro, la niña le señaló una pequeña sillita, que había en los pies de la cama, y le dijo, Mira mami, ahí está, ¿la ves? Pero mi hermana, no vio a nadie, no obstante, no quedándose tranquila, decidió dejar una cinta de cassette, toda la noche grabando. A la mañana siguiente, puso la cinta, y se quedó atónita, al descubrir que en la cinta, se verificaba lo que su hija le contaba. Se escuchaba a una niña hablando, pero no se le entendía con exactitud lo que decía. En ese mismo momento, sin pensárselo, salió a la calle, y le preguntó a sus vecinos, si sabían algo de las familias, que habían vivido en esa casa anteriormente, y todavía se quedó más sorprendida, cuando su vecina le dijo, que en esa casa, había muerto una niña de cuatro años, en extrañas circunstancias. Hoy día, mi hermana todavía vive ahí, esta niña no les ha vuelto a molestar, pero mi sobrina Lourdes, aún describe su carita, y cómo se sentaba en la silla, para pedirle que jugara con ella. ¡Gracias!